Disfruta la edición romántica más esperada para corazones románticos Power Club La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Tienes circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, te tengo un pate en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Pasando la lluvia dos horas Pasando la muralla se hace un radicante Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que puede De lo que sea Estoy mirando como aquella vieja Sin toleria Estoy fijándome Como bien iba Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer D.J. Houston Dispulsa la edición romántica La majestad Para corazones romanitos Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero ver Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados y negras de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer La voy a creer Lévame a la estación y espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como querés yo me iré muy muy lejos Si así es como lo ves solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver ¡Arriba todo el mundo, che! Te diré solo adiós No sé cuánto hacía que no estaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón Para un corazón hecho a pedazos Oh, lo, lo, lo Oh, oh, lo, déjame, déjame que te toque la piel ¡Uah, lo, oh, oh, oh! Déjame, déjame que yo te pueda ver ¡Oah, lo, oh, oh, yeah! Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te confío una vez Me llamo ¡Arriba todo el mundo! Déjame, déjame que te toque la pierna Déjame, déjame que eso te pueda ver Disfruta la erigna romántica más esperada Para el corazón de mi romántico Déjame, déjame que te toque la pierna Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Haz un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorando de mí Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Te enciende en mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy Hacer el ritual Hacer el ritual Llévame al mundo Donde Pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Solo el amor Que tú me das Me ayudará Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad Y en verdad estás Y en verdad estás Oh, 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 tu corazón Oh, 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 tu corazón En la potencia del vivir, escuchas a DJ Christopher Volvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejas Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto aquí Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrechas de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Power Love I come home in the morning like my mother When you're gonna live your life right Oh, mama, dear, we're not the fortunate ones And girls, they wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun If you're ready, we'll get you ready If all the rings in the middle of the night my body yells What you gonna do with your life Oh, daddy, dear, you know you're still number one But girls, they wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun When the work and the day is not over They wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun 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 If all the rings in the middle of the night my body yells What you gonna do with your life Oh, daddy, dear, you know you're still number one But girls, they wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun That's all they really want Oh, girls, just wanna have fun When the work and the day is not over They wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun 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 DJ Twister Disfruta la edición romántica más esperada para corazones románticos Power Love Power Music Victory GT Record 81 Power Love Gracias por ver el video